Hola amigos, hoy voy a preparar unos deliciosos deditos de queso, espero a todos ustedes les guste, son muy ricos y muy sencillos de hacer. Los ingredientes que voy a utilizar son, una cucharadita de sal, 3 cucharadas de azúcar, 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, que para los que vivan aquí en Colombia es una barrita de mantequilla, 1 libra de harina de trigo, 500 gramos de queso, yo estoy utilizando queso para asar, que derrite pero no demasiado como el queso mozzarella, pero si ustedes quieren pueden utilizar queso mozzarella, pero eso si les sugiere que lo utilicen en tronco, harina de trigo, un poco de harina de trigo para amasar, entonces miren lo primero que vamos a hacer es agregar toda la harina en un bowl o en un recipiente grandecito, le vamos a agregar la cucharadita de sal y las 3 cucharadas de azúcar, vamos a revolver para integrar todo, vamos a agregar la mantequilla y con la ayuda de las manos vamos a mezclar muy bien para irla desbaratando, miren yo ya integré bien la mantequilla, ya en este momento le vamos a empezar a agregar el agua, miren aquí tengo una taza de agua, esta agua está a temperatura ambiente, no está caliente, entonces yo lo que voy a hacer es empezar a irle agregando el agua de a poco, le vamos agregando más o menos la mitad de agua y revolvemos y ya vemos si necesitan más le vamos agregando más, miren como pueden ver yo utilicé toda la taza de agua, puede que ustedes de pronto necesiten menos o más, como les digo echen de a poco el agua para no irse de pronto a pasar, así como he hecho yo que le he ido echando de a poco a medida que iba viendo que iba necesitando más agua a la harina, cuando ya terminamos de mezclar muy bien el agua con la harina, la vamos a dejar reposar durante 25 minutos, ahora miren voy a empezar a partir el queso, como les dije yo voy a utilizar 500 gramos, yo lo voy a partir por la mitad y luego lo empiezo a cortar en bastoncitos, como el tamaño de un dedo, no muy grande, ya que recuerden que son deditos de queso, o sea son pequeños, no son grandes, también como les dije al principio yo estoy utilizando queso para asar, que es un queso que derrite pero tampoco demasiado, pero si ustedes quieren pueden utilizar queso mozzarella en tronco, y listo miren en un mesón vamos a agregar harina de trigo, y miren aquí tengo la masa, yo ya la dejé reposar 25 minutos, y en este momento le vamos a agregar harinita por encima y la vamos a empezar a amasar, la vamos a amasar muy bien, con paciencia, le vamos agregando harina de trigo y vamos amasando así sucesivamente, para que de pronto no se nos vaya a pegar al mesón, cuando ya terminamos de amasar miren lo que voy a hacer, yo divido la masa en dos, para que no me quede tan pesado y tan grande aquí en el mesón la masa, y así cuando veo que la primera masa se me acaba, pues ya estiro la segunda, pero lo hago despacito, si ustedes quieren la pueden estirar toda de una vez, ya es al gusto de la persona, vamos agregando harina de trigo y la vamos estirando con la ayuda del rodillo, recuerden que ir echando la harina al mesón es muy importante, para que la masa no se nos vaya a pegar, cuando la estiramos ya le vamos a cortar los bordes a la masa, para que nos quede más o menos como un cuadrado, y empezamos a cortar tiras, cuando ya cortamos la primera tira, con la ayuda del rodillo la estiramos, para fijarnos que nos queda aún más planita, aún más blaquita o aún más delgada, y miren vamos a coger un pedacito de queso, y vamos a enrollar la masa en él, miren como yo lo enrollo, primero pongo la masa alrededor del queso, y ya luego empiezo a enrollarlo en forma de espiral, para que el queso me quede muy bien tapadito con la masa, y de pronto no se vaya a salir al derretir, seguimos haciendo este mismo proceso con toda la masa, hasta terminar con todo el queso, estos palitos son muy sencillos de hacer, no crean que es complicado, porque uno tiene que estirar la masa, no, es muy sencillo de hacer sinceramente, y no quita nada de tiempo, además el resultado final vale mucho la pena, porque quedan muy ricos, una sartén con aceite caliente, vamos a ir colocando los deditos de queso, y los vamos a freír muy bien, cuando vemos que ya están dorados por un lado, los vamos a voltear, si ustedes quieren los pueden freír a fuego bajo, si de pronto hicieron la masa un poquito gruesa, si no la sellaron demasiado, si es bueno que los friten a fuego bajo, cuando vemos que ya están doraditos, los vamos a sacar y los ponemos sobre papel absorbente, y a cada uno de ustedes, miran que tan dorados los quieren, y listo, miren aquí están los deditos de queso, como ven son súper sencillos de hacer, están muy ricos, no quitan nada de tiempo como ya les dije, y miren como han quedado por dentro, ven como el queso se derrite, como les dije pueden utilizar queso mozarella, si ustedes quieren, les recomiendo mucho que los acompañen, con salsa de piña o mermelada de piña, porque saben muy ricos, espero que les haya gustado la receta, por favor no olviden comentar si les ha gustado, y por favor compartirla, se les agradecería muchísimo, Dios los bendiga amigos, y hasta un próximo video.